Muchachos y muchachas, sean bienvenidos a un episodio más del podcast Crónicas del Basurero. Hoy nos encontramos en el episodio número no sé qué, no sé qué episodio vamos, en el 11 supongo, creo yo, ahorita voy a checar. Hoy vamos a hablar sobre el Snyder Cut, ya lo vi, no tienen spoilers, yo voy a hablar sin spoilers, así que no quiero spoilers en el chat porque les voy a pagar una pata en el fundillo. O sea, se van a llevar un puntapié mío en el puro milarrugas. Vamos a hablar también, vamos a hablar de las diferencias, hoy en este stream van a aprender algo, van a aprender a diferenciar a un Fresa de un White Seacan. Y ahorita les voy a platicar como, o sea, toda la lógica detrás de este pedo. Vamos a hablar también de algo que pasó en Guinea Ecuatorial, no sé si se enteraron de ese pedo, pasó algo muy feo, algo muy feo. Lo vamos a tocar más adelante, seguramente por el simple hecho de decir el nombre de ese país, ya estoy desmonetizado. Ya el algoritmo ya dijo, ah, ese vato va a hablar de cosas muy feas, desmonetizado perro. Jálese. Bueno, pues vamos a empezar primero con lo del Snyder Cut. El Snyder Cut, ¿quién ya vio el Snyder Cut? No tienen spoilers, nomás digan yo lo vi, yo no la vi. La hayan visto legal o ilegalmente, da igual. Pero dígame, ¿quién la vio, güey? Si ya la vieron. Si no la han visto, ahorita con lo que les voy a platicar, les van a dar ganas de verla. Terminando el podcast se van a ir a buscarla. Se los aseguro, güey, se los aseguro. No la vi, no, no, yo no. Va a estar bueno el chisme. Hola, bestia. Yo la vi. No la vi, no, estaba viendo y empezó tu directo. Ah, cállate, huevón. ¿Alguien sabe cómo mirar la pirata? Güey. San Google pa. Yo lo vi, güey, ño. Mientras se habla de Estados Unidos y Alba, todo va a estar bien. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah, Simón, tampoco la vieron. ¿Qué es eso? Bueno, les voy a platicar qué es el Snyder Cut. El Snyder Cut es una nueva versión de la Justice League, de la película que salió en 2017, de la Liga de la Justicia. Ya ven que salió una película que estuvo... Eh, buenos efectos especiales, más o menos, decente, güey. Pero una trama horrible, güey, del asco, güey. Esto, es que no me gustó para nada. Yo me quería, me estaba volviendo mitómano. Me quería engañar a mí mismo, creyendo que era una buena película, pero no lo era. Nunca lo fue. Era bastante mala la película. ¿Sabes? Desde mi punto de vista de fanboy, yo quería que fuera un peliculón porque soy muy fan de Batman. Pero ya viéndolo en retrospectiva, ya después de un tiempo, ya me di cuenta de que no, no está tan chida como yo creía, güey. Vi el Snyder Cut, güey, que dura tremendas cuatro horas. Cuatro horas dura la fucking película, eh. Dura más que sangre por sangre. Dura más que la de los Avengers. Pero te explica, güey, todo a la perfección, güey. Te da otra trama, diferente. O sea, en la película... Ay, la bestia. A pinche agua, pinche agua mineral. En la película, en el Snyder Cut, ya dejaron de sexualizar a Gal Gadot. Porque en la película, en la vieja, güey, había muchas tomas innecesarias al culo de Gal Gadot. Que se agradece, ¿no? Pero ya, esto se lo tomaron más en serio. Esto le dijeron, ¿sabes qué? Esto es una película de superhéroes. Y aquí, desde el segundo uno, se van a agarrar a putazos, güey. Y así fue como lo hizo, güey, el Snyder Cut, güey. Güey, en la película pasada, o sea, le estoy dando como unas diferencias, nomás para aumentarles el hype. Cyborg, en la película, en la original, en la viejita, en la de 2017. Cyborg, pues, sale poquito, güey. No le dan mucho tiempo en pantalla. Pero en el Snyder Cut, es una fucking máquina de destrucción masiva ese güey. Está mamadísimo el Cyborg. El Cyborg está, uuuh, loco. Nada que ver con la versión de Widow. No sé cómo se llama el director de la otra película. ¿Flash? ¿Flash? Tiene más escenas, Flash. Flash hace cosas bien pasadas de lanza, güey. Excelentes efectos especiales. O sea, no lo voy a platicar mucho, pero... Guau, me encantó Flash en la película esta, en el Snyder Cut. Brillante la actuación de Ezra Miller. Y Aquaman está más fuerte todavía que en la película pasada, güey. Tiene, tiene, tiene otras habilidades. No solamente tira chingazos y se respira bajo el agua. O sea, el vato, el vato es, es barrio, güey. El vato tira, sabe, tira vergazos, ¿eh? Macizo. Espérate. Necesito baner a este vato. Eh, pum. Ya está. Easy Clap. Nada que ver, nada que ver. Pero se van a sorprender con las escenas de Flash. Las escenas de Flash, guau. Y las de Cyborg también están, eh, dos, tres. Pero las de Flash, mi apá, mi apá. Y el Batman también. Y lo aparece, hay medio, medio un shipeo ahí. Hay un shipeo ahí entre, entre dos personas. Que está, que está bastante sensual el pedo. Lo mejor de todo, lo mejor de todo. Darkseid salió en la película más de lo que esperaba. Yo esperaba que fuera como un flashback. Que fuera como un recuerdo de alguien donde sale Darkseid. No, güey. Darkseid sale un montón en la película. Mucho, güey. Y luego Superman con el traje negro, ma. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Súper sanguinario Superman. O sea, nada que ver que, ah, la esperanza, ¿no? No, no, no. A lo que va, güey. O sea, el vato a derramar sangre y poner a puño limpio. Le puso una putiza al otro vato. Así como en la película del 2017. Pero más cabrón todavía, güey. O sea, no se tocaba el corazón. No se tocó el corazón ese güey para ponerle en su madre a aquel cabrón. O sea, es como una versión más malvada de Superman. Y güey. Súper oscuro todo el pedo. Batman no hace chistes, güey. Batman súper serio, súper táctico. Y a lo que va. En la otra pasada sí hacía chistes, güey. Ay, tú eres el que pela con un tenedor y no sé qué mamá. Pero en esta, en esta, en el Snyder Cut. Güey, es que se la sacó del estadio el Zack Snyder, güey. Con la película, güey. Tremendo peliculón. O sea, joyita esa película. Dura cuatro horas. Pero, o sea, el avance como que va empezando como medio lento. Te ponen partes que ya habías visto. Y va avanzando. Pero te explica mejor el origen de todo. Te explica muchísimo mejor. Entiendes todo. Te da contexto de todo. O sea, no te quedas con dudas. No hay incongruencias ni cosas así. Está todo súper bien hecho. Súper bien estructurado. Todo el guión, las escenas. Todo, güey. Bien, pero bien hecho. Perfección. Perfección esa película. De la, de la, de la hora número dos. O sea, lo divide como en cinco o seis partes. Te dice parte uno. Eh, no sé qué. Parte dos. Y te sale como un mensaje con letras negras. A partir de la segunda hora. De ahí pa'l real. Son puros putazos. Son puros putazos. Efectos especiales. Explosiones. Gente volando. Tirando misiles. Y la chingada. Es un tremendo cagadero todo, güey. Está buenísimo. Y lo, y les recuerdo. Les, les repito. Flash es el puto amo. Flash es la hostia. O sea, si, si, si ver, véanla por Flash esa película, güey. Flash se la rifó, güey. Y lo, Flash es el comediante del, el comediante del squad, güey. Es el que hace los chistes así, güey. Pues ya no más, ya no más, ya no más eso. Ya no vale. Les quería platicar eso, güey. Vayan a ver, vayan a ver la, el Snyder Cut. Si pueden verlo de manera legal, mejor. Porque eso ayuda a que exista una segunda parte. Si esta película recauda muchos fondos, se hace la segunda parte y podrá continuar el universo este, güey. Porque, güey, vale toda la pena. Vale toda la pena, neta. 15 baros en Google Play. Para los que digan, ay, todo bien caro. 15 pesos, un dasas mamón, güey. 15 baros, güey. Unos doritos con chamoy salen más caros. Te la rentan. En Amazon Prime salen 60. Yo la renté en Prime, en 60 baros. Y ya la vi como tres veces. Bueno, no vale adelantar las partes donde se agarran a chingazos. Y ya es todo bien. Ah. En otras cosas. Bueno, vamos a empezar de una vez con la pregunta del día. Ya ven que cada podcast les hago una pregunta. Ustedes, eh, o sea, cosas que hacen los White Seekers. O sea, hace poco puse un tuit. Hace poco, el año pasado, no me acuerdo. Puse un tuit de cosas que hacen los White Seekers. Díganme en el chat, ustedes, cosas que ustedes, que ustedes han visto, que ustedes saben que hacen los White Seekers. Aptitudes de White Seekers. Denme ejemplos. Yo les voy a dar algunos. Un ejemplo es... A los White Seekers les maman las películas de Disney. No, no las películas de Pixar y eso, no. Las películas de Disney, La Sirenita, El Rey León, Peter Pan. Ah, no sé, de Dream Wars, ¿no? O sí de Disney. No sé. O sea, yo no soy White Seekers, pero, güey, no sé ni de quién, verga, la hizo la película de Peter Pan. Comprar en Starbucks, güey. Comprar en Starbucks de White Seekers, güey. O sea, me surgió esta duda. O sea, quiero saber qué tantas cosas conocen ustedes que hacen los White Seekers. ¿Quiénes son esos güeyes? ¿Son hijos de la Bárbara de Regil? Cosas que hacen los White Seekers, mamarlos. Tomar esa foto con la señora de los raspados. Qué humilde. Cuánta pobreza, qué bárbaro. Subir fotos de comida. Sí, en restaurantes mamadores. Hacer ayuda por likes. Ay, Dios mío. Porque hace poco vi un video, me topé un video en TikTok. No sé quiénes eran los que estaban hablando, eran unos vatos, güey. Y al güey le preguntan, a un vato le preguntan. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo distingues a un White Seekers? De las demás personas. Por ejemplo, de un Fresa. Y el vato explica cuál es la diferencia entre un White Seekers y un Fresa, güey. Y pone por otros ejemplos. No me acuerdo qué ejemplo era, pero a mí se me ocurrió un ejemplo. Por ejemplo, un Fresa, güey, te presume que fue a Disneyland porque sabe que tú no fuiste. Ese es un Fresa. Un Fresa te dice, ay, yo fui a Disneyland de vacaciones. Le gusta presumir varo, que fino el chavo viajó en primera clase. Fresa, eso es Fresa. Es un vato Fresa. Un White Seekers es la persona que piensa, que cree que todas las personas que él conoce alguna vez han volado en avión. Güey, no sé, ya ves, te empiezas a platicar como que fue a Disneyland y luego te dice, ay, no, está ahí en chida la parte esta. ¿Sí te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de esa parte del home mecánico ese que está ahí en chido? Y tú te quedas, güey, yo nunca he ido. ¿Cómo que nunca has ido a Disneyland? ¿Cómo que nunca te has subido un avión? Son cosas como que no las entienden, güey. Los White Seekers no entienden. O sea, el Fresa es presumido, el White Seekers es ignorante. Eso, esa es la diferencia entre un White Seekers y un Fresa. Los White Seekers viven en esta, en su burbuja de privilegios. Y esa burbuja de privilegios creen que todo el mundo vive dentro de esa burbuja. Creen que todos son igual que él. Igual que ellos. Ellos creen, como ellos crecieron, ellos vivieron, crecieron con esas posibilidades, ¿no? De volar en avión, de ir a Disneyland, de ir a Estados Unidos. Se les hace todo súper fácil. Y dicen, ah, mira, que fui a Disneyland y que estaba bien chido. ¿Y te acuerdas de la parte esta? No, güey, yo nunca he ido. ¿Cómo que nunca has ido? No, pues no tengo visa. Pues sácala, güey. Si fuera tan pinche es fácil. Esos son los White Seekers. Yo comprendí ya perfectamente la diferencia entre un Fresa y un White Seekers. Esa es la diferencia, güey. Fresa es presumido, White Seekers es ignorante. Los White Seekers piensan que todos los demás están en el mismo estatus social que ellos. Y te platican las cosas como si fuera normal para todos. Samuel García es uno de esos, güey. Es un White Seekers. Samuel García. Para mí es peor un White Seekers. O sea, porque un Fresa está bien, güey, no hay pedo. Todo bien, güey, pero el vato por lo menos es consciente, es inteligente, güey. El vato sabe de lo que habla, sabe, o sea, no habla lo pendejo, güey. En cambio un White Seekers, un White Seekers sí, güey. Un White Seekers habla desde su ignorancia y privilegios, combinados. Visa, jaja, no, ya me brinqué al río y regresé. Ah, güey, no manches, se murieron unos vatos ahí, güey. Salió un video ahí de unos güeyes ahogándose. Bueno, hablando de tragedias, hablando de tragedias. Supieron lo que pasó en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial pasó algo parecido a lo de Beirut. ¿Quién se acuerda de lo de Beirut? La explosión de Beirut. En el Líbano. Creo que era Líbano, ¿no? El video ese que parece que explotó una bomba nuclear, güey. Pues pasó algo parecido, güey. En Guinea Ecuatorial había una base militar, güey. Donde estaban almacenando, pues, armas, bombas, misiles y la fregada. No sé qué pasó. Explotó toda la base, güey. Toda la base explotó, güey. O sea, y algunas partes salieron volando y cayeron en otras zonas cercanas, güey. Zonas residenciales y halagaba ver todo, güey. O sea, muchos heridos. Bastante gente que, pues, se petateó, güey, desgraciadamente. Pero andan unos videos terroríficos, perturbadores por internet. No los busquen. Eso fue lo que pasó en Guinea Ecuatorial. Neta, no se enteraron. No se volvió ni tendencia, fíjate. Yo me topé un video ahí de casualidad. Me topé un video ahí de que Guinea Ecuatorial acaban de subirla hace poquillo. Yo dije, ah, mira qué interesante. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Un ataque terrorista o qué? Y no, resulta que la base militar de la misma gente, los mismos militares del país. Pues, no sé, hubo un pinche fallo de cálculos. Alguien le tiró un cerillo a la caja de dinamita o algo. Y, pues, agarró vuelo el pedo. O sea, fue más o menos como las fábricas de cuetes que se queman dos veces al año ya en la Ciudad de México. Pero, pero escalado al mil por ciento. O sea, ahí ya no eran cuetes, no eran palomitas. Ahí ya eran misiles y minas terrestres y la chingada. Eran cosas, güey. Estuvo muy, muy culero eso. Pues, chéquense ahí, güey. No más, no más que cuando, cuando vean así cosas muy gore acá, quitan el video porque se va a poner más tryhard todavía. Vean los que están grabados así de lejitos y que, pa, pa, explotan, güey. Los que están así cerquitos, güey. Está bien feo eso. No lo vean, no lo vean. Por el bien de sus, de, por, o sea, para que duerman tranquilos, les recomiendo que no los vean esos videos. Si quieren, si quieren poder cerrar las pestañas en la noche. Esto, esto, muy, muy, muy hardcore ese. Ah, mira. Otra cosa más. A mí que me gusta tanto andar dando consejos para youtubers. Hoy les voy a dar otro consejo. Otro consejo más y posiblemente suena como a regañada esto. Esto va a suena como a regañada. Joder, me dieron ganas de verla. Morbo. A ver, yo les advertí, no busquen los videos. O sea, hay videos que están de lejitos y ve que explotan. Pero hay unos muy intensos, güey, que son de, a, ¿cómo, cómo se dice? A nivel de piso, ves acá, graban así para dentro de las casas que explotaron. Phil Barrera. 40 kilos de cocaína. Ya graban para dentro de las casas, güey, la gente ahí. No, mames, güey, está, está feo. Ya párale con tus anuncios. Güey, tengo que comer. Vato, pues si no me donas, güey. No me donas ni la dona, porque, güey, tengo que comer, güey. Yo también tengo deudas, chavos. Bueno, pues ahí le van los consejos. Los consejos de youtubers. Si quieren ser youtubers de videojuegos, Procuren ser youtubers de variedad. No se encierren con un juego. Vale. Y ahorita que les explique van a entender por qué. ¿Alguien se acuerda de los canales que te daban consejos? De los canales que te daban consejos de cuáles eran las mejores armas, los mejores accesorios, los mejores spots donde hay mejor loot de PUBG. ¿Se acuerdan? De esos canales. Que te daban consejos de cómo mejorar en PUBG. O los videos, o los canales de videos de Zelda Breath of the Wild que te daban consejos y trucos de Zelda Breath of the Wild. Cómo conseguir la espada de no sé quién. Cómo conseguir el escudo de sabe cuál. Esos canales, güey. Cuando tú te haces un canal de videojuegos enfocado en un solo videojuego, como por ejemplo los canales que hablan de puro Zelda Breath of the Wild, de puro PUBG, o que hablaban porque en este momento esos canales están más muertos que Maradona, güey. O sea, nadie ve esos videos ya, güey. O sea, por ejemplo, hay un güey que no me acuerdo cómo se llama que subía consejos de Zelda Breath of the Wild. Yo me acuerdo porque yo me compré el Zelda Breath of the Wild y pues andaba viendo consejos de cómo conseguir ciertas cosas, de cómo conseguir las semillas colos y la chingada, güey. Bueno, pues ese canal, pues el Zelda Breath of the Wild perdió un chingo de audiencia, güey, porque pues es un juego de... ¿Cómo se dice? Es un juego de campaña. Lo mismo con Cyberpunk, güey. Hay gente que se hizo canal... Que se hizo canales, güey. Enfocados en Cyberpunk y ahorita Cyberpunk... No mames, nadie lo pela, güey. O sea, juegazo, pero nadie pela Cyberpunk ahorita. Y esos canales que dijeron, ¡Oh, mira! Aquí hay futuro, mi apa. Aquí hay futuro. Pues no, güey. No hay futuro, güey. O sea, sus canales nacieron muertos y se volvieron a morir, güey. O sea, doblemente muertos los canales. Bueno, pero lo que pasó con este vato, güey, es que dejó de subir videos de Zelda Breath of the Wild porque pues ya no había nada más que hacer con Zelda Breath of the Wild. Así que el vato ahora sube consejos y no sé qué de Fortnite, güey. Pasó de tener 50, 60, 70 mil visitas por video de Zelda a tener 800, 500 visitas de sus consejos de Fortnite. El cyber bug. Salieron a bordo, güey. Entonces, ese es el consejo, güey. Ese es el consejo. Si van a hacer un canal de videojuegos, no se enfocan en un solo videojuego. No se encierren en un solo videojuego. Si vas a hacer un canal, por ejemplo, de Apex Legends. Yo, si hiciera un canal de un solo videojuego, por ejemplo, Apex Legends, que no lo voy a hacer. O sea, me gusta el Apex, pero también subo Fortnite, subo los podcasts, subo variedad, me apavariedad. Para que la gente no se aburra. Para que la gente elija lo que quiera ver. Si no me quiere ver jugando Apex, que me vea platicando. Si no me quiere ver platicando, que me vea jugando Minecraft o Fortnite. Lo que le dé la gana. Yo subo de lo que me sale de los huevos. Dani Rep hace puro GTA y le va bien. Pues le va bien. Pero, o sea, mira su porcentaje, güey. Tiene 10 veces más suscriptores que yo. Y sus videos apenas si superan las 100 mil visitas. Muy a huevo. 200 mil visitas. Para tener más de 10 millones de suscriptores. O sea, eso me huele a canal de wherever tu morro. Eso me huele a canal muerto. O sea, si dijera, güey, tiene 3 millones de seguidores y lo ven 200 mil, 300 mil personas. Ah, vale, güey. En sus tiempos buenos, güey, eran millones de visitas por video. O sea, ahorita el porcentaje de suscriptores views no concuerda para nada. De hecho, yo ni me acordaba de pinche Dani Rep, güey. Ahorita que lo mencionas, fíjate. Es lo mismo, güey, con GTA V, güey. A ver, GTA V se ha mantenido vivo porque sube un montón de DLCs. Tiene un chingo de DLCs para el modo online. O sea, Rockstar ha sabido mantener con vida a medio con vida, ¿no? Es casi, casi un zombie GTA V. Es como, es un zombie, literalmente. Es un muerto viviente GTA V. Y pues con los DLCs medio, medio lo mantienen ahí con vida, que siga caminando, ¿no? Sí, dale, güey, dale. Reestrena un tráiler para PlayStation 5. Vamos a seguir exprimiendo, güey, hasta sacarle sangre al puto juego. Vamos a seguirlo vendiendo ahora para PlayStation 5, güey. O sea, que le pone el tráiler ahí. Lo lanzamos para PlayStation 3, pero dos generaciones después también vale. Ponlo a la chinga de su madre, güey. Dale, güey, dale. Es técnicamente eso, Rockstar, güey. Así estaba platicando el gerente ahí en la mesa de discusiones. Sí, güey, sí, güey, pinche tráiler para PlayStation 5. Que la gente se emocione, que piense que es GTA 6, pero es el GTA 5. Para que se caguen, güey. Para ser polémica y publicidad y que más gente juegue. No, pinche estrategia verguísima la que se rifaron ahí, ¿eh? GTA 6 es como Minecraft 2. Exacto, güey. Nunca va a salir. Nunca. Güey, es que hay muchos rumores de que va a salir. Hay muchos rumores de... O sea, los directivos confirman de que no. Pero después sale algún pendejo que se le filtró, que dijo algo, que está trabajando en el doblaje, que está trabajando en la programación, que está trabajando en algo. Y ya después lo mandan a silenciar y está como que se filtraron cosas y luego sale un güey a dar declaraciones diciendo que no está ni en desarrollo, que no va a existir, que no hay. Que ahorita no, joven. Yo lo tenía para 360. Yo lo compré para la PlayStation 3 el día del lanzamiento. Me dieron un póster. O sea, fui y lo compré en un Blockbuster, güey. Ya no existe Blockbuster, güey. Fui a Blockbuster a comprar. Fui a hacer fil al Blockbuster. Para comprar GTA. El GTA 5. Y me lo pasé, güey. De lujo. Me dieron un póster porque ya se habían acabado los chidos, güey. Ya ni me acuerdo qué era el pinche póster, güey. O sea, estaba bien feo, güey. No lo quería. Lo regalé. Porque ya los chidos ya se lo habían llevado todo, güey. Yo quería el de la vieja, el bikini rojo, güey. Ese es el pinche póster que quería. Y no me tocó, güey. Ni Pepe. Ni Pepe, man. Ah. Yo no pido más que jugar ya a la vez. Por tres, por dos. Yo jugué todos. Yo también, güey. Yo jugué los clásicos en PlayStation 1, güey. Los que tenían la cámara desde arriba. Y movías al personaje. Y verás, güey. Complicado, no. Lo que le sigue manejar un fucking carro en esos juegos. Los que tenían la cámara así de arriba. Y iban corriendo los monitos, güey. Ahí lo ibas controlando tú, haciendo misiones. E ibas y te parabas en una caseta de teléfono. Te robabas un carro. Tenías que ir a matar a no sé quién fregados. Y puras así, güey. Misiones de esas. Yo me acuerdo, fíjate, de ese juego. Tenía la conexión. Yo la... Tenía como el bundle tenía para PlayStation 1 del GTA. De ese GTA que se veía hacia arriba. Watch Dogs 2. De lo mejor. Buenísimo el Watch Dogs 2. El Watch Dogs 2. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. El consejo es ese. Si te vas a hacer un canal de videojuegos, no te encierres en un solo videojuego. Porque tu canal morirá junto con ese videojuego. El día que se... Los videojuegos no son para siempre. Ahorita, el que más vigente se ha mantenido desde que se lanzó. Bueno, no desde que se lanzó, pero... El que más vigente se ha mantenido es Minecraft. Y posiblemente se mantenga vigente durante mucho tiempo. ¿Quién sabe? O sea, yo no veo tanto... No veo el futuro tan allá, ¿no? Pero... Pero Minecraft estuvo a punto de morirse. Hace como dos años. Dos, tres años. Antes de que lanzara los DLCs del mar y la fregada, güey. Los arrecifes y todo ese pedo. Ya se estaba muriendo Minecraft, güey. Los resucitaron, güey. A ese, güey. Le tiraron la caja madre. Los revivieron como a Superman. Y revivió Minecraft. Pero si te vas a hacer un canal de videojuegos, que no te encierres en un juego. Porque tu canal morirá junto con ese juego. El Warzone es lo mismo, güey. O sea, algún día va a salir porque todos decían, güey, PUBG, el mejor Battle Royale del mundo. Ah, está buenísimo, güey. Todo el mundo comprándose el PUBG. Todo el mundo jugando PUBG. Viendo videos de consejos de cómo mejorar en PUBG. Las mejores armas. ¿Qué accesorio te conviene más? ¿Con cuál accesorio tienes menos recoil? ¿Cuál es los mejores spots para caer? Y... Y F, güey. O sea, salió Fortnite, güey. Fortnite le quitó un chingo de público a PUBG. Para empezar, porque Fortnite es gratis. Entonces, después, güey. Salió Apex Legends, güey. Habían salido otros juegos más, güey. Pero nadie los peló, güey. Salió Apex Legends. Apex Legends le quitó bastante público también a Fortnite y a PUBG. Después salió Warzone. Y Warzone se llevó, pero casi a todos a la chingada, güey. Los puros niños se quedaron en Fortnite, güey. Y los adultos se fueron a Warzone. Y ya como que se dividieron esas comunidades. Pero no lo duden. Que dentro de dos, tres años va a salir un nuevo Battle Royale. Va a salir un nuevo Battle Royale. Yo qué sé, güey. Imagínate, güey. Se está trabajando en el... En el... Ahí, ¿cómo se llama? En el Battlefield 6, güey. Están trabajando en Battlefield 6. Y le están poniendo, güey. Toda la carne. Le están tirando toda la carne al asador para ese juego, güey. Le están metiendo un varo bien cabrón al desarrollo del Battlefield 6. Y si el Battlefield 6 lo desarrollan súper bien y esa madre termina siendo una joya. Como lo fue el Battlefield... El Battlefield 1. Que es el juegazo el Battlefield 1, güey. Muy, muy bueno. Si logran superarse, güey. Y hacen un Battle Royale. Con las armas y todo el lore del Battlefield 6. Posiblemente... Se metan los tops de Battle Royale. Y podría terminar desfalcando a... O sea, podría terminar tumbándole el primer puesto a Forna y... Y Warzone. Ojo ahí, eh. Ojo. Aún así, no se hagan un canal dedicado a Battlefield, güey. O sea, un pendejo, güey. Battlefield va a morir. Warzone también. Apex también lo va a hacer Forna y también. O sea, todos los juegos, o sea... Nadie es para siempre. No, ¿cómo se dice? Los héroes caen, las leyendas mueren, o algo así, güey. Movistar es para siempre. O sea, si van a hacer un canal... Que sea de Movistar, nomás. Que sea de puro Movistar, güey. Movistar es eterno. Bueno. En cosas más actuales y personales. ¿Alguien quiere trabajar gratis para mí? ¿Alguien me quiere editar los videos de Apex? Me da una flojera. Quise hacer un video de... De los últimos streams que hice. Ya ven que me han tocado puro manco en mis squads, güey. En mis squads me toca... Me toca siempre un Pathfinder, güey. Malísimo. Siempre me toca un Pathfinder que es re manco. Y yo quería hacer un video que se llamaba... Manco nivel Pathfinder. Diagonal Apex Legends, ¿no? Y iba a hacer un video así. Pero lo estaba editando y metiéndole cortes y... Y dije, güey, qué fucking hueva, güey, güey. Y cerré el pinche programa y dale a la verga. Y dije, así lo voy a dejar. Pero, güey, es que no tengo ya la mente, güey. Porque me canso. Me canso bien, cabrón, güey. Porque tengo que hacer los videos de Basura Galáctica. Y luego tienen que estar editando esto. Y no puedo dedicarle mi máxima energía a esos videos. Y no quedan tan chidos. Entonces, si alguien... Si alguien quiere trabajar gratis para mí... Que no, mentira. No van a... Van a trabajar en teoría gratis. Porque les voy a dar el 50% de las ganancias que me generen esos videos. Hasta que el canal empieza a generar más de... Más de unos 200, 300 dólares. Entonces ya le voy a bajar al 30%. Y luego me arreglo con ustedes. Si quieren audicionar los últimos dos streams que hice... De Apex. Descárguenselos. Y recopilen las mejores partes. Las partes más graciosas. O las partes más... Más... Más fugiea, ¿no? Más... En caso va... Estos clips de MLG. De ProPlayer. Que no van a encontrar ninguno, güey. Mejor concéntrense en las partes graciosas. En las partes donde muero. Como el noob que soy. Como tremendo manco. Ahí se los dejo, güey. Ahí se los dejo. Si los descargan. Ahí me mandan un video de 15 minutos. O 10 minutos. Recopilando las partes chidas. Y poniéndole memes y cosas así, güey. Para que quede más cagado. Como si fuera un .exe. Los videos tipo .exe. Y si me gusta. Si me gusta como lo hicieron. Pues los contrato. Y les tiro ahí. Nos vamos a Misha con las ganancias del canal de Basura Galáctica. Bueno, con lo que generen esos videos. Porque los podcasts es mío. Es solo para May. Ustedes rífense. La tienen la oportunidad. Está el casting abierto. Háganle. Descárguense los dos videos. Y agarren las mejores partes, güey. La parte donde el Pathfinder no sabe correr. O la pelea de mancos. Esa de. Del Pathfinder contra la Lifeline. Épicas. Épicas batallas de rap, güey. Esa parte que. Oye, hubiera estado un buen clip, güey. Esa madre fue como una pelea de un esqueleto contra un zombie. De los de Minecraft, güey. Así, güey. Dos NPCs peleando, era. Así es la que he sacado. ¿Te puedo hacer una adivinanza? No. Ah, ok. Ya está, pues. Lo del título del video. Cosas que quiero hacer antes de morir. Les voy a preguntar primero a ustedes. Ustedes qué quieren. Díganme una cosa que quieren hacer antes de morir. Y no quiero pendejadas de que. Ay, quiero hacer un video. No, por comida califa. O alguna mamá así. No. Son payasos. Bueno, son graciosos. O sea, qué pinche gracioso soy yo. Ok. Pero díganme. Algo serio. ¿Qué es algo que ustedes quieren hacer? Antes de petatearse. Antes de que se. Antes de. Decir, güey. Quiero saltar de paracaídas. Me quedo tirada de bungee. Sacarme la 4K. Híjole, güey. No, pues ya estuvo, güey. Ya valiste. Yo quiero matar a alguien antes de morir. Güey. Ey. Ey. Arroba policía. Ah, ya. Salir en Wikipedia nada más. A ver. Eso no es. Eso no. Eso es un logro, güey. Pero no es algo que. Que quieres hacer tú. Porque lo de Wikipedia no lo haces tú, güey. Lo hace la misma comunidad y Wikipedia, güey. En sí. Ellos son los que te hacen el artículo. Escribir tres libros antes de morir. Quisiera ser. Escalar una montaña. Tocar mejor el piano. Poder tener suficiente dinero para mantener una familia. Híjole. 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 Vete a vivir a Europa o algo. Poesía. Dejar de ser tímido y que me conozcan. Perrón. Preón o como sea. Antes de morir quisiera ir al rasquecielo más alto. Sacarme la ponga y mirarles a todos. Sacarme una nuclear en cod. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver. Sacarme una nuclear en cod. Antes de morir quiero traducir el discurso del presidente en lengua de señas. Quisiera salir a la tela haciendo jutsus. Chela no jutsu. Esa está buena, güey. Salir en la tele, güey. Traduciendo el mensaje del presidente en lengua de señas. Tirarme en paracaídas. Es lo más típico. Tirarse en paracaídas. Conocer al Master Chief. Ah, perro, no. Ya, ya. Gigi, güey. Retráctate. O hacerme en internet. Hacerme famoso por hacer algo rarísimo. Poder cocinar como la capital. Ay, güey. Darle un beso en la frente a Oscar Mesa, güey. Una cosa que quiero hacer antes de morir. Contratarlo para que me cocine unas hamburguesas, pero de las de adeveras. Yo le metería un mergazo al decano de la universidad. A ver, eso está muy feo, eh. Audicionado por un anuncio de Panthea. Audicionado por un anuncio de Panthea. Te lo tiraron para ayudar a personas discapacitadas. Ah, mira. Conocer a Lil Pepp. O sea, eso está easy, güey. Eso está easy. No te voy a decir cómo, pero está facilísimo. Aprender japonés y traducir un H. Ah, loco. Casi me muero con la sopa marushan. Ah, pues una cosa que quiere que antes de morirse. Acabarse su marushan sin ahogarse. Besar a Fernanfloo, Germán y a Juan Gutiérrez. Ah, mames. Conocerte. Híjole. Darle un zap al pelón de... Güey. Cosa que quiero hacer antes de morir. Darle un zap a Johnny Zins, güey. Véste, güey. Sería legendario, güey. ¿Te imaginas la viralidad de ese video? ¿Te imaginas? Te dar pelón y... Hasta escupirse en la mano, güey. Pichis mojada acá, güey. Mala. Toma. Yo para que Oscar Mesa me susurre al oído. No, güey. Que te susurre al oído Oscar Mesa diciéndote... Qué chulada. Mantequilla, papá. Tener una novia ciega. Ay, Dios mío. Bueno, yo le voy a decir... Qué cosas quiero hacer antes de morir. Porque yo tengo una lista. Yo sí la tengo. O sea, yo sí las voy a hacer. Yo quiero ver un juego profesional de cada deporte. De los deportes más famosos. Por ejemplo, me gustaría ir... Pues mira, ya mencionó alguien. Me gustaría ir a un evento de la Fórmula 1. Me gustaría... No me gusta la Fórmula 1. Me da igual. Pero me gustaría ir, güey. Me gustaría ir a un juego de la NFL. Un juego profesional de la NFL. No me gusta la NFL, pero quiero ir al estadio. Quiero ir a ver un juego. Me gustaría ir a un juego de la MLB, güey. De la Major League de Béisbol. De allá de los United. De los Yankees o algo así. El béisbol sí me gusta. Ese sí. Iría a ver un partido, güey. Un juego de la LH... No sé qué. No me acuerdo cómo se llama. La Liga de Hockey, güey. Ver a los Rangers en jugar. Un juego profesional de hockey. Quiero ver un partido profesional de la NBA. Quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Quiero ver un partido en un Mundial. En una Copa Mundial de Fútbol. Quiero ir... Quiero ver un juego de Wimbledon. De tenis. ¿No? Y ver a Federer ahí acá. Todo lo que da. Si es que sigue vivo para el entonces aquel. Cuando vaya yo a uno de esos. Ahora viste. Corona, baby. Algunas cosas que quiero hacer antes de morir son esas. Son ir a juegos de deportes profesionales. De los deportes, güey. Ver un evento de estos de la WWE, güey. De la lucha libre, güey. Ver a John Cena haciéndole un Yo-Kaim-Simi a un vato ciego. No me puedes ver, güey. Nada, broma, broma. Güey, qué cagado, ¿no, güey? Video viral, güey. Hombre. Lady You Can... O sea, Lord You Can See Me, güey. Pararme en frente de los ojitos de huevo y hacerle... Hacerle la técnica de John Cena. Ay, Dios mío. Eso estaría chido, güey. Ir a esos tipos de cosas. Otras cosas que también quiero hacer es ir a las ciudades más importantes del mundo. Visitarlas. Andar de turista. Ir a, por ejemplo, a Nueva York. Ir a Los Ángeles. Ir a Montreal. Ir a Berlín. Ir a Londres. Ir a París. Ir a Seúl. Tokio. Shanghai. ¿Sabes? Esa... Pues son buenas cosas de viaje más que nada. Mis cosas que hacer antes de morir. Lo de hacer dinero, eso ya lo tengo dominado. Me voy a hacer un canal dando consejos de Apex Legends. Y, güey, güey, me vuelvo millonario. Dijo... Dijo nadie nunca ni estando hasta el huevo de borracho. Vamos a un canal hablando de Zelda Breath of the Wild. Dando consejos. Y ya, güey, me vuelvo millonario. Pero esas son mis cosas de qué hacer antes de morir, güey. Ir a varios lugares así. Conocer... Conocer el mundo más que nada. Bueno, no todo el mundo. Tampoco me quiero ir a meter allá. Como Luisito con las pinches tribus esas. A beber sangre de vaca y mamadas de esas. No, gracias. Quiero ir a lugares como más civilizados, ¿no? O sea, a ciudades y... Cosas así más de citadino. Porque a mí todo el pedo este de la naturaleza no me gusta para nada. Le tengo un respeto increíble a la naturaleza. Por eso no me voy y me meto, güey. No me gusta ir a acampar. No me gusta ir a andar en barco. Ni pescar. Ni esas mamadas. Ah, güey. También me gustaría disparar armas, güey. O sea, yo no soy fan de las armas. Pero sí me gustaría ir a Estados Unidos, güey. Y yo que sé... Que me presten una R-99. No, el equivalente a una R-99. A ver si es cierto que tanto recall tiene la hija de puta. Pero en la vida real, güey. Disparar armas. Dispararla a un objetivo así, ¿no? De Amentis. A un múltiplo de tierra ahí. Eso estaría chido, güey. Fíjate. La voy a apuntar, güey. Voy a apuntar, güey. Disparar una R-99. Disparar una Volt. Ahí te encargo para encontrar una pinche... Un subfusil de energía. Bueno, ya para cerrar esto, vamos a tirar veneno. ¿Quiénes aquí saben qué es el feminismo? ¿Quién sabe aquí qué es el feminismo? ¿Alguien sabe? Según ustedes. ¿Ustedes qué concepto tienen del feminismo? O sea, para ustedes, ¿qué es el feminismo? Y ahorita les voy a dar la traducción literaria. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente significa el feminismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, pues no digan yo sí. Díganme qué merga significa, cabrones. Me gustaría no saberlo. ¿Qué significa? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué concepto tienen ustedes, güey? ¿Según ustedes escuchan feminismo y qué es lo que le viene a la mente? ¿El feminismo es algo que me vale? ¡Hincha anuncio! ¡Muera, está bien! ¡Aborto translegal! ¡Ah, bueno! Una manada de viejas locas y sin padre. Quiero que la gasolina en México esté barata para poder salir a dar el rol. ¡Ah, eso es el feminismo para ti! Bastante interesante. El movimiento de querer ayudar a las mujeres. Ok, le voy a explicar, a ver, ¿qué es el feminismo? Antes de entrar en la crítica social. Antes de empezar a tirar veneno. El feminismo... O sea, suena como que a superioridad de las mujeres, ¿no? A la superioridad de las hembras, ¿no? El feminismo es igualdad de género. Eso es lo que significa. El movimiento feminista busca la equidad. Busca que todos seamos iguales. Que por más que le busquen cinco patas al gato, no, somos iguales, güey. Los hombres somos más fuertes. Los hombres somos más rápidos. O sea, físicamente somos muy diferentes. Sí, por ejemplo, si dicen, no, pues equidad de género. Güey, las mujeres embarazadas se pueden orinar arriba de una patrulla en Inglaterra si se les hincha el güey, si le dan ganas, güey. Si se queda ese pipí, se puede orinar a media calle. Y nadie se le hace de pedo, güey. Pero, güey, si yo soy hombre y mi esposa está embarazada, yo no puedo orinarme en cualquier lado. Me meten al bote, güey. ¿Dónde está la pinche igualdad? Exacto, güey. El feminismo y el hembrismo son cosas diferentes, güey. O sea, las viejas que buscan la superioridad de las mujeres no son feministas, son hembristas. Es como los machos, güey, son machistas. Ahí, muy bien, Cristian, muy bien. Un punto, un punto. Va a ir en el examen, morros, presten atención. Era como buscar dos mismas oportunidades para los dos. Solo son tipas sin padres hipócritas. Ese es el pedo, güey. Es que hay tanta... Todo el mundo se enfoca, güey, en las feministas radicales. Y por culpa de estas pinches feministas radicales, güey, están dejando en ridículo el movimiento, o sea, el movimiento chido, güey. O sea, las mujeres que de verdad buscan la equidad. Que no buscan... Porque estas viejas buscan superioridad. O sea, que cambiemos de idioma, güey. O sea, que empecemos a decir las cosas con E. De chingue temedre o no. Yo qué sé, güey. No estoy demente. No soy demente. Soy de chequelete. El chiste del loco del manicomio, güey. Que se disfrazó de helado de chocolate. ¿A dónde vas, loco? ¿Estás demente? No, no estoy demente. Estoy de chequelete. Así quieren que hablemos, güey. Y luego, hay un montón de morras, güey, que hablan desde la ignorancia, güey, literalmente. Diciendo, ay, que nos están matando los hombres. O sea, que es verdad, güey. Que los feminicidios se dicen mucho. No, feminicidio, feminicidio, no sé qué. Que pasó un feminicidio en tal parte. Y que el feminicidio, o sea, la explicación literal. O sea, lo que verdaderamente significa un feminicidio. Es que alguien mate a una mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, si yo, yo qué sé. Entro a un banco a asaltarlo, güey. Y la cajera no me quiere dar el dinero. O se quiere hacer la héroe. Le pego un balazo. Eso no es un feminicidio. Yo no la maté porque sea mujer. La maté por pendeja, por quererla jugar a albergas, pues. ¿Me explico? Y ya todo, cualquier vieja muerta es un feminicidio. Y no es así. Así no funciona esto, güey. No es feminicidio. Feminicidio, yo qué sé. Se puede andar en los lugares estos que usan así para que se tapan el pelo y la chingada, güey. No sé, güey. En Medio Oriente, por allá, güey. Ahí sí las matan nomás porque son mujeres, güey. ¿Sabes qué? Ya en nuestra población hay muchas mujeres. Vamos a matarlas. O sea, esos son feminicidios. Feminicidios son crímenes de odio contra el género. Por el simple hecho de ser mujer, te mato. Eso es feminicidio. Y entonces todos andan, todas estas morras, güey. Las radicales, güey, que están dejando ver mal el movimiento, güey. Mientras hay otras que sí pelean por inteligencia y por causas justas. No por mamadas que ellas inventaron, sino porque estudiaron y leyeron, se informaron de cómo está el pedo. Y luego salen. No, que la mayoría de las mujeres que son asesinadas son asesinadas por hombres. Pero ya, un vato creo que le puso una putiza a una vieja, güey. No a golpes, sino a palabras, güey. Le dijo, no, ¿sabes qué? Mira, las personas que mueren en el mundo, el mayor porcentaje de personas que mueren en el mundo al día son hombres. Los hombres que van a la guerra a morir son hombres. O sea, las personas que mueren en la guerra son hombres en su mayoría. En el 90% o más. Los hombres tienen que hacer el servicio militar en muchos países de manera obligatoria, mientras que las mujeres no. O sea, ¿quieres equidad? Te voy a forzar a hacer el servicio militar. ¿Quieres igualdad de género, no? O sea, ¿quieres las mismas oportunidades? Date. Cuando cumples 18 años, de los 18 a los 24 tienes ese tiempo límite para que te enlistes en el ejército y cumplas tus dos años de servicio militar obligatorio. ¿Seas mujer o seas hombre? Me da igual. Pásate. Shit. Holy shit. Le trampó, le trampó pija. De a huevo. O sea, es que hay muchas cosas, güey. Es que no se dan cuenta. Hay muchas mujeres que tienen, tienen un chingo de privilegio por encima de los hombres, güey. Le dicen, no, güey, porque yo también quiero ser conductor de autobús. Ok, puede ser conductor de autobús, pero el trabajo, o sea, los autobuses por lo regular chocan más en promedio. O sea, por la cantidad de autobuses y la cantidad de coches que existen, en porcentaje los autobuses chocan más. Es un trabajo más peligroso que manejar un Uber. Entonces, los trabajos peligrosos, la mayoría de los trabajos más peligrosos del mundo son llevados a cabo por hombres. Y no porque, y no porque, no le quieran dar el trabajo a las mujeres por ser mujeres, sino por, bueno, por el simple hecho de ser mujeres, no se lo quieren dar porque quieren protegerlo, porque las mujeres son las únicas capaces de engendrar vida. Son las únicas capaces de, sabes, es lo más sagrado para la, para la supervivencia de la especie, que las mujeres no se mueran. Pero pues están todas estas morras, wey, diciendo, no, que yo también quiero trabajar en una planta petrolera, yo también quiero vivir la adrenalina de que en cualquier momento pueda explotar esta madre. O sea, wey, en qué mente cabe, wey, tienes un chingo de privilegios, o sea, tú no te tienes que arriesgar a matarte conectando cables de alta tensión arriba de un poste de 20 metros de alto. O sea, no, de 20 metros exageré, wey, como son como 7, ¿no? 6, 7, por ahí. A ver, hija de tu puta madre, es que sí hay albañiles, wey. Pero ese es el pedo, es que la resistencia física de un hombre es superior a la de una mujer. Por donde lo veas, si comparas al hombre más fuerte del mundo contra la mujer más fuerte del mundo, el hombre más fuerte del mundo le pasa por encima dos, tres veces a la mujer más fuerte del mundo. O sea, por simple genética, por simplemente, por ser hombre, eres más resistente, eres más fuerte. No más inteligente, porque hay mujeres que son más inteligentes que los hombres. Si en México volviera obligatorio el servicio militar para las mujeres, ¿qué pasaría? Pues seguramente estarían más educadas y ya no querrían... No, iban a hacer protestas porque ahora ya no quieren niquidad, ahora ya quieren de vuelta sus privilegios. Ya no quieren tener el servicio militar obligatorio. Por lo regular, o las personas, o sea, esto también es algo real. Los trabajos más peligrosos, la mayoría de personas que aplican para esos trabajos también hay mujeres. O sea, una mujer puede aplicar para el trabajo que le pegue la gana. Al que quiera, wey. Pero los trabajos más peligrosos, por ejemplo, trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, wey. Arreglando transformadores de alta tensión, de mucha energía eléctrica. Hay mujeres que aplican, pero el porcentaje es muy pequeño de mujeres que aplican para ese trabajo. La mayoría de hombres, wey, los más ricos del mundo son hombres. Y son ingenieros. Y porque también estadísticamente, las mujeres siempre, la mayoría de ellas se decide por estudiar una licenciatura que una ingeniería. En cambio, con los hombres es diferente. Los hombres prefieren estudiar una ingeniería que una licenciatura. Es por eso que hay más ingenieros hombres que ingenieras mujeres. No sé a dónde voy, o sea, ¿saben a dónde voy? O sea, no es que el gobierno y todo el sistema sea patriarcal. No, que eso no significa eso. Sino que los hombres tienen la tendencia a elegir ingenierías y como son ingenieros terminan teniendo más varo que las mujeres. A ver si me estoy explicando, wey, por si hay alguna feminista aquí, wey, para que lo entiéndate. Va a venir en el examen, presta atención. Me es que quería ser ingeniera. Wey, pues es que son muy pocas, wey. Yo a todas las mujeres que he conocido y a las que conozco o que estudiaron en la universidad, wey, son psicólogas, son nutriólogas, son fisioterapeutas, a las que yo conozco, wey. No conozco, no te, de mi círculo de amigos, de amigas, no tengo, no conozco a ninguna que sea ingeniera. Todas son abogadas, eh, todas son licenciadas. Teniendo las mismas oportunidades que los hombres, ¿por qué no eligieron una, una, sí, enfermeras, wey, exacto? ¿Por qué no eligieron una ingeniería, wey? Y a los hombres que conozco, que estudiaron, conozco a licenciados, pero conozco más ingenieros hombres que mujeres. Y nadie les puso una pistola en la cabeza a esas morras para que estudiaran psicología o nutrición. Ellas pudieron haber elegido estudiar una, una ingeniería, pero no, no, no lo quisieron. Y después salen estas viejas pendejas de decir, ay, que los hombres más ricos del mundo son hombres. Ay, que los más ricos del mundo y los más dineros son hombres. Pues sí, mi hija, pues los hombres son los que mayormente eligen la carrera de ingeniería. Son los que se preparan mejor para el trabajo. Son los que trabajan más duro. Por eso están donde están. No porque sean hombres, sino porque se la pelaron estudiando y trabajando. Como para que tú vengas aquí a decir, o sea, tus pinches mamadas, pinche infórmate, primero lee, checa estadísticas de los países, los estudios, analízalo y ya después conceptualízalo en tu mente. Ya que tengas una idea clara, entonces ya abres el hocico. Mientras tanto, mejor quédate callada porque quedas como una pendeja nomás. Ya está, ya está. Tremendo, tremenda paliza, perra. ¿Qué boles qué? Ah, me puse medio intenso hoy. Ah, pero traía ganas de sacarme eso, güey, la neta. Y no hicimos nada, entonces, habla Bayer F, no estudian y solo hablan. El nombre fue, fue primero decirle, pim, pam, pum, en tu cara, sí, güey, tremenda paliza. Estuvo buenardo, güey, estuvo buenardo. Pues, ¿qué más queda hacer? Hoy, hoy, pues creo que no voy a dejar host. Hoy, la neta, no traigo ganas. Pero bueno, ya vamos a terminar porque ya se me acabaron los temas, ya no tengo más de qué hablar, güey, ya me quedé bastante tranquilo con soltar todo esto que les platiqué, platicar un rato, me desestresé. A lo mejor más tarde, más noche, o no sé, o a lo mejor mañana, quién sabe. Mañana hay video nuevo, por cierto, mañana hay un, hay un top, top 5, un top 5 de cosas bien caras. Y les va a gustar, va a estar bueno, güey. Está interesante. Y ya, pues eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que se pasaron, muchas gracias a todos los que no me donaron ni madres, hijos de la pinche, pinches ruinos. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Crónicas del Basurero. Adiós. Crónicas del Basurero. Crónicas del Basurero. Crónicas del Basurero.